Es panda, eh Hostia, hostia, hostia Viene otro lobo panda No No Me ha mordido Hostia, me muero Me muero Me muero ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¿Pero por qué me ha dado todos a mí, tío? No se los ha dado a panda Se los ha dado todos a mí No Sí, sí Loco